El tema que sigue preocupando más a los peruanos es el tema de la seguridad, casi casi con el de la economía, pero una cosa se relaciona con la otra, porque en medio de la inseguridad nadie puede invertir y la gente pierde muchísimo dinero. Normalmente lo que vemos es el lado de la parte policial, la cantidad de delincuentes que hay, los extorsionadores, cómo se les captura, qué cosas se puede hacer, el número, pero pocas veces tenemos la oportunidad de ver el drama que viven las personas que son víctimas de estos delincuentes, en particular de los extorsionadores. Por eso Carla Ramírez quiso mostrarnos un poco de lo que es esta realidad horrorosa. Empresarios que se resisten a ser extorsionados, no como algún ministro dijo alguna vez que la gente es culpable porque simplemente accede. No, hay gente que no accede, hay gente que defiende su trabajo, que defiende su necesidad y su derecho a vivir en paz. Sin embargo, pasan por un infierno y este nos lo cuenta Carla Ramírez. Prácticamente nos hace recordar el terrorismo también, porque en el terrorismo igual vivimos escondidos. En esos tiempos solamente derrumbaban postes y la calle pasa todo eso, pero ahora disparan a mi casa. Lo estoy viviendo de carne propia y mis hijos también. Este empresario extorsionado en San Martín de Porres no quiere dar su nombre, pero quiere contar su historia. Una banda criminal lo tiene tres meses bajo su yugo. Le han lanzado un explosivo a la camioneta de su empresa y han disparado en su casa con toda su familia durmiendo adentro. Este cruel presente le recuerda un violento pasado. Le recuerda que es hijo de peruanos que a inicios de los 90 huyeron del terrorismo en Huaraz. Hoy, 30 años después y ya siendo padre, no quiere volver a huir. Pero ahora tiene que escapar del crimen organizado en Lima. Yo les contaba a mis hijos que esto habíamos pasado hace años, pero no pensé que se iba a repetir ahora. Pero ahora se repite casi de la misma manera, o peor todavía, porque ahora disparan contra mi vivienda. A diferencia de Sendero Luminoso o el MRTA, los criminales de hoy llaman por teléfono y escriben por WhatsApp. Estos mensajes llegaron desde agosto. Si no atiendes, va a ser peor para ti. Atiende, dice un WhatsApp con dos llamadas que la esposa de nuestro entrevistado no quiso responder. Los delincuentes insistieron enviando audios con ese sello que dan el timbre y la voz del AMPA extranjero. Me preguntaste que cómo podías colaborar, que qué podíamos hacer. Estamos hablando de 30 mil soles. No me digas que no sabes cómo hacerlo, porque tengo vuelo y te repito. Tengo copias de tus facturas, tengo copias de tus facturaciones, tengo todos los movimientos tuyos. Llamaron diciendo que nosotros le tenemos una deuda con ellos, le debemos y que tenemos que pagarles. Yo pensaba que se debería una obra, una ventana, así que no sé. Pero nos decían, no, ustedes no deben, ustedes ya saben cuánto es mi cuota. Mira, vea, yo no me comunico más contigo, tú a mí no me vas a agarrar para loco. Lo único que te voy a decir es, tienes el día de hoy, tienes el día de mañana para que te comunique. Oíste, sabes que estamos hablando de 30 mil soles. Este empresario, a quien llamaremos Martín, trabaja desde que terminó la secundaria como albañil. Dos décadas laborando en la pobreza y en la enfermedad, al punto de levantar 20 años después, cuatro pisos de negocio con sus manos. No es el historial para mantener a delincuentes. Empiezan a llamar ya a mis secretarias, a mis dos secretarias que tengo, que son antiguas. A ellas le empiezan a llamar, a uno por cada uno. Si por no colaborar ellas, a ellas les van a hacer daño. Y luego empezaron a mandarle fotos de granada, de balas. Mira, Carmen, ve, dile a la jefa tuya que responda el teléfono, oíste. Colabora, Carmen, porque tú y claro que eres venezolana y no nos queremos meter contigo, pero tú también te estás enculebrando duro con el AMPA, oíste. Bueno, quieres colaborar. He hablado contigo ya cuatro veces. Pues estamos claros de que tú eres la mano derecha de ella, tú eres la que lleva las cuentas, tú eres que haces depósitos, tú eres que recibes las facturas. Lo que desesperó a los extorsionadores es que este hombre y su esposa optaron por bloquear las llamadas y hacer una denuncia policial. No hubo investigación de la policía, pero tampoco más llamadas hasta hace tres semanas. Ahí está la marcha. El pasado viernes 27 de octubre, en hora de almuerzo, los extorsionadores reaparecieron con una bomba artesanal arrojada con la intención de que la camioneta de este empresario explotase y el castigo a su silencio se sintiera en los vidrios y las casas de los vecinos. No hay un mínimo de piedad ni contemplación. La brisa, la brisa la apagó, la brisa, una cosa como era. Calentíaron justamente porque la vio que era para el motor. Uy, se agarraba candela rapidito. Sí, se prende, se prende el carro. Las cámaras de seguridad registraron a los autores del ataque. Giraron y a brazo extendido lanzaron el explosivo hacia una de las dos camionetas de la empresa ahí estacionadas. Los peritos vinieron y vieron, levantaron la bomba de molestor que estaba allá. Era una botella con un trapo, con una mecha, bueno, hecho así artesanal que le habían tirado al camion. La policía no está en constante contacto con ustedes. No. ¿No le ha dado ningún avance en el tema? No, avance no. Empoderados, los criminales que los atacaron, llamaron a su esposa. Y ellos dicen así que corrieron a apagarlo. Tiene suerte, se salvó ese camión. En el celular le dicen así, la tercera es tu marido, el blanco es tu marido. Cuídalo. ¿Una bala? ¿Viene? Sí, me cuesta. Este lunes 6 de noviembre, 10 días después de lanzar la bomba, los extorsionadores de Martín volvieron con disparos contra su taller. Y también, directo a la ventana del departamento donde vive con su esposa y sus dos hijos menores de edad. ¿Cuál fue la reacción de la familia, de ustedes, sus hijos? Con el mío. Mis hijos todos normalmente se levantaron, asustados. Y bueno, nos acurrucamos todos en un solo cuarto. Todos ahí dormimos, todos nos amanecimos ahí. Según las cámaras de seguridad, el ataque de este lunes llegó nuevamente en moto. Los dos hombres avanzaron y uno de ellos levantó el arma y disparó sin parar hacia la fachada. Las puertas de metal y las ventanas buscaban el piso que, ya saben, la familia ocupa. San Martín de Porres es uno de los tres distritos del Perú declarados en estado de emergencia desde el 18 de septiembre pasado. Distrito de potente comercio y negocios tiene todo un mapa de extorsión. En toda la zona de la avenida Caquetá, las extorsiones que predominan son las de cinco soles diarios para vendedores ambulantes informales desplegados en la vía. A lo largo de Javich, la avenida Perú, todo Morales Duárez y Canta Callao, hostales, farmacias, restaurantes, fábricas, talleres y lubricentros deben pagar desde 50 a 2 mil soles por día, dependiendo del tamaño del negocio y del cálculo del extorsionador. Extorsionadores como este joven venezolano que este viernes 10 de noviembre a las 12 y 52 del mediodía ingresó a esta botica en la avenida Paramonga de San Martín de Porres, cargando una bolsa negra que lleva dentro esta granada. Giancarlos Guarenas, de 24 años, antes o en paralelo a convertirse en extorsionador, quería ser influencer en TikTok. Los peruanos no pueden vivir sin su pollito a la brasa. Pollito, anticucho, chorizo. En cuatro meses habían logrado casi 2 mil seguidores y más de 21 mil likes por sus videos, adorando las bondades de Lima. Me dijeron que este es uno de los mejores sitios de Chaguarmaca en Lima, Perú, de los olivos. Este trae pollo, salsa de ajo, lechuga. Quizás buscando dinero fácil, Giancarlos decidió pararse frente a la cajera y decirle que esperaba su turno para dejarle un regalo. El obsequio, además del explosivo, tenía este mensaje que decía, ya sabe, si quiere trabajar, tiene que pagar. A la espera de su turno, sin que nadie se lo espere, llegó el escuadrón de emergencia de la policía y tiró al extorsionador tiktokero al piso, sin capacidad de reacción. ¿Qué es lo que se ve ahí? Esto es cabello. Le han cortado el cabello, lo han estado torturando. En este cuarto, también en San Martín de Porres, el 1 de noviembre, estuvo secuestrado durante 19 horas un empresario de cerámicos que debía pagar 50 mil soles por su libertad. Descargas eléctricas en el cuerpo y rapado en la cabeza. ¿Dónde puede ir? Bueno, tengo un deslince en las manos, en ambas manos, como comprenderás, no puedo sacar la carga de esto. Tras el pago, los secuestradores lo abandonaron con un mensaje muy claro. Si en adelante quiere mantener su negocio, deberá pagar un cupo. Lo tendrán monitoreado y vigilado, como durante estos meses han tenido a Martín, el empresario extorsionado, que aceptó recibirnos. Tengo todos los movimientos tuyos y ya te dije una precisa, te dije que te vi descargando la gandola, después te vi sacando una gandola full de mercancía, no me puedes decir que no. Las mequerías son deudas también, que nos dan crédito las empresas. Las empresas nos dan crédito, los bancos nos dan para pagar, nos dan préstamos. Entonces el negocio no es como antes, ahorita ha bajado. Solamente es para mantener, es para mantener prácticamente a los personales que tengo también. A Martín de San Martín de Porres se le están yendo los trabajadores. Entre venezolanos y peruanos que trabajan para él, nadie quiere arriesgarse a que la siguiente bala o la siguiente granada les marque el final. Con menos mano de obra en recesión y con un pedido de 30 mil soles de extorsión, no hay santo al que Martín le rece para no irse a la quiebra. Si me voy a poner a pagar esas cosas, lo que ellos me piden, lo que ellos me roban, prácticamente voy a tener que cerrar y despedir a todos mis personales. Cerrar mi taller y mandarle al bancarrota. ¿Qué puedo hacer, señorita? Primero es mi vida. En el mundo, el trabajo es progreso, dicen. Pero en el Perú de hoy, el trabajo es ser víctima de extorsión, del disparo o la explosión. Te voy a dar nada, madre. Pura lo que te voy a ver llorar si no te comunicas, oíte. Comunícate. Lo único que te voy a decir. Estos son algunos ejemplos del drama que viven muchísimos empresarios en el Perú. Grandes y pequeños empresarios. Grandes entre comillas, es decir, no son los más grandes los que sufren este tipo de delito. Pero son emprendedores que dan trabajo a otras personas y que necesitan de la seguridad para poder seguir trabajando. Por eso les decía al principio que esto de la inseguridad se relaciona mucho con el problema de la economía y genera una gran dificultad para realmente reactivar todo el aparato económico como requiere nuestro país. Pero, bueno, no solo esto es un problema. Vamos a ver dentro de un momento la otra cara del problema. Gracias. Gracias.